Somos con tres jóvenes integrantes del programa Beca 18 que van a participar en la Olimpíada Mundial de Robótica en la India. Ellos competirán con estudiantes de más de 40 países presentando un prototipo de robot reciclador y con quien ya ha ganado un importante premio en otro concurso. Daniel, Dani y Joan tendrán la responsabilidad de dejar en alto al Perú en la octava Olimpíada Mundial de Robótica que se realizará el próximo mes en Nueva Delhi. Estos tres jóvenes provenientes de Cusco y Piura y que hoy gracias a Beca 18 estudian en la capital se enfrentarán a los mejores estudiantes del mundo. Y para ello han construido un robot reciclador capaz de remover contenedores según el color. El mismo que el año pasado ocupó el segundo lugar en un evento internacional realizado en Ketar, Medio Oriente. El robot se llama Legotronic, que nos va a representar al Perú en la competencia de la WRO 2016 en la India. Ahora, ¿qué es lo que este robot peruano va a hacer en esta competencia? Este robot es un robot reciclador. Ahí estamos observando que el robot está removiendo los contenedores y almacenando los cubos que van adentro. El Ministerio de Educación, a través del Programa Nacional de Becas y Crédito Pronavec, les brindará todo el apoyo para viajar a uno de los eventos internacionales más importantes en robótica. El año pasado los mismos jóvenes de acá de Von Braun ya asistieron al mundial en que se realizó en Qatar. También tenemos jóvenes de otras instituciones que nos representan y están muy bien posicionados. Entonces estamos cosechando los éxitos del programa, digamos, de becas de la oficina de pregrado y del Ministerio de Educación. Debido a que muchos de los alumnos del Instituto Superior Tecnológico Von Braun provienen de comunidades del Cusco, como el caso de Daniel Ninahuelka, los programas de robótica han sido traducidos al Quechua. Por ejemplo, Daniel Ninahuelka, que va a viajar, él entró con dificultades del español, hablaba quechua. Por ello, el Instituto hizo el programa de llevar la tecnología no solo en español, sino en quechua y en inglés. Entonces, esto hace, aumenta las capacidades del alumno, ¿no? La Olimpiada Mundial de Robótica este año reunirá jóvenes de más de 40 países que desarrollarán toda su creatividad a fin de demostrar sus capacidades y así ganarse el derecho de participar en el próximo Mundial.